Veamos el desarrollo de la pregunta número 7, pero primero vamos a darle una lectura rápida para saber de qué trata este ejercicio. La encuesta de un estudio realizado a los empleados de una mediana empresa sobre su necesidad de contar con seguro vehicular arroja la siguiente información. Algunas personas no superan el segundo cuartil, 36 están entre la media estadística y el tercer cuartil. ¿Cuántos empleados fueron encuestados? Bueno, ahí tenemos las alternativas. Puedes darle pausa al video para desarrollar este ejercicio, pero si no, vamos a darle solución. Habiendo dado una lectura rápida, se puede rescatar algunos conceptos como el cuartil, también habla de el segundo cuartil de por sí, el tercer cuartil, me dan una cantidad específica, también veo la mediana estadística. Vamos a darle una lectura más detenida para saber qué hacer específicamente o cómo traducirlo matemáticamente. La encuesta de un estudio realizado a los empleados de una mediana empresa, habla de una encuesta en general a esa empresa sobre su necesidad de contar con seguro vehicular arroja la siguiente información. Ok, hasta ahí se ha realizado una encuesta nada más a los empleados. Tenemos dos premisas. La primera habla de algunas personas no superan el segundo cuartil. La palabra cuartil significa que van a haber cuatro partes en un total. O sea, de por sí, podríamos mencionar un total con la letra T. O le puedes colocar una X, una Y, una Z, cualquier letra. Ok, voy a usar total T. Como habla de cuartil, esto es importante, quiere decir que van a haber cuatro partes. Si te habla de decil, son diez partes. Entonces, en este caso, ya he graficado cuatro partes. Mira, cada punto simboliza de punto a punto una primera parte, segunda, tercera y cuarta parte. Veo por acá que menciona el segundo cuartil. ¿Por qué razón? Como son cuatro partes, cada una de ellas se lleva el 25% del total. Aquí es 25% del total, 25% del total y 25% del total. La suma vendría a ser el 100% del total, o sea, el total. Ahora, en cada punto, siempre nos suele mencionar, en el caso del cuartil, aquí el segundo punto se ubica el cuartil 1, que se expresa como Q de 1, ¿no? Es su simbología matemática. En el punto 2 le colocamos Q2, que sería el segundo cuartil, que abarca ya la mitad, ¿no? El 50% del total. Y en el tercer punto se ubica el Q3, que es el tercer cuartil que abarca ya el 75% del total. Se pueden sumar esos tres y ahí podríamos calcular el 75% del total en el cuartil 3. Ahora, en el primer dato, que algunas personas no superan el segundo cuartil, no me ayuda, ¿no? Aquí tenemos el segundo cuartil, no nos dicen cuántas son esas personas que no superan. Entonces, descartado el primer dato. En el segundo, 36 están entre la media estadística y el tercer cuartil. Quizá esta palabra de media estadística te haga dudar, ¿no? Pero la palabra media significa el centro, la mitad. ¿Quién se ubica en el centro? Fácil, el cuartil 2. Entonces, este cuartil 2 vendría a ser la media, la media estadística que me están mencionando, ¿no? Ahí está. Entonces, el valor de 36 está entre esta media y el tercer cuartil. Quiere decir que el 25% del total vendría a ser igual a 36. Por lo tanto, 25% de T sería igual al valor de 36 que está ahí de color rojo, ¿no? Aquí. ¿Correcto? Ahora sí, transformamos el porcentaje. ¿Cómo se transforma? Copio 25 y le coloco sobre 100. Si acá te dice 30%, 30 sobre 100. Te habla de 70%, 70 sobre 100. Bueno, y esto es cálculo, ¿no? Ya está más sencillo. Sacamos 25 a 1, 25 a 4. Quedándonos un cuarto de T. Sería T sobre 4 igual al valor de 36. 4 pasa a multiplicar al 36. Y por lo tanto, nuestro total sería 4 por 36. Sería 24. 12 sería más 2, 14. El total vendría a ser 144. ¿Ok? Listo. ¿Cuántos empleados fueron encuestados? Justamente este T, que es el total que lo habíamos representado al inicio nada más, representa la cantidad total de encuestados. Queda claro de nuestra, bueno, de nuestro esquema, ¿no? Entonces el T representa la cantidad de encuestados que en este caso fueron los empleados de esta mediana empresa. Por lo tanto, marcaríamos así la alternativa D. Pasamos así a la pregunta número 8. Ese video se encuentra aquí, justo en la parte superior. Te lo va a recomendar YouTube.